La Navidad Por favor, don Chalillo, para tener unas monedas, aunque sea para comprarles café a mis hijos, es Navidad ¿Y a mí qué me importa? Dejar en vez de eso buscar trabajo, trabajar, de qué hacer, no que hay que andar gastando el pisto ahorrando del año, no que hay que andar gastando pisto en los polos Pero es que miren, por favor, si es que la venta ha estado mal este año ¿Y a mí qué me importa? Esa no es mi culpa Pero es Navidad, don Chalillo ¿Y a mí qué me importa? Buscar trabajo Esa babosada no existe, la gente, o les prete, esto es un día más que hay que trabajar ya ¿Y qué es esto? ¡Andencia! 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 ¿Qué sí, don Chalillo? ¿Y qué un parque has te dicho a vos que pusieras esta babosada? Y es más, ¿y por qué está decorada la casa así? ¡Ay, don Chalillo, pero ¿y por qué lacrimas con que mire? Es más, ya empecé hasta a desplumar el chumpe que engordé todo el año, mire Mira, don Chalillo, si solo el chunzucuyo es así de este tamaño como que es casco de burro, hombre ¡India pasmada! Bien, ¿sabes que a mí las cosas esas de Navidad no me gustan? Esos son puros pretextos de la gente para no trabajar y andar huevoneando en todas las calles que las vacaciones Eso no existe para mí Así es que mira, más vale que me vayas quitando esa hortencia Antes de que te la vayas, amparen el hocico yo a vos Uy, don Chalillo, no sea así, le va a salir al demonio, hombre ¡Ja! El demonio te va a salir a vos y te va a llevar la animal así No haces lo que te digo, así que apúrate Rápido, animal Ay, José, qué frijol está haciendo, mamita Mira, sería mejor, mamita, que dijera de estarte chullando los callos Porque, ella, ¿qué es? Te dije, ella, que no vas a tener crisma Que de mientas, pues ¿Cómo de que no voy a tener crisma, pues? Y no ves que ahí el don Chalillo me acaba de decir que no quiere ver en nada de las alegraciones de la crisma Mira, y no me acaba de decir también que aquí te está el palo en la Navidad, pues No te preocupes, mamita Lo que pasa es que el Chalillo lo que anda es estresado Ah, pero yo ya tengo mi táctica, mamita Mira, ya me bañé con agua de chichipince y ruda Y ya vas a ver si este baboso no se me declara hoy, 24 de diciembre Bueno, mira Ya que ya yo, lo que me mienta, Elba Ya que ya si te destraba la rabadilla de la juria, mamita Ya esa es cosa tuya, va No te preocupes, mamita, mira, mejor, ayúdame Ay, rabadilla, ayúdame, me voy a ir a poner el vestido, vos Ay, ¿cómo vas a querer, Josefina, si ese vestido que te ha comprado, mira Se te dio un lomo copo, ¿a qué te según, mamita? Mira, hasta cuando le ronca y obo Ay, no importa, mamita, vos ayúdame a ponérmela a usar Vamos, vamos Ay, mamita, ya que con ese frijol ya que yo lo tomo 15 centavos a mi Pero ahí tenela, pero no me den las flores, ya que las flores allá van a venderlas Y va para otro lado, ya que Ay, bueno, Anastasio, ¿y vos qué andas haciendo estas horas en la calle en tu casa? Mira que ya debe empezar a nievar Ay, niña Tenchi, cállese que hoy me va a tocar dormir en la calle No tengo pistos para pagar la pieza Y ya nadie se quiere usar los zapatos por esta bendita nieve Mira, sea que ahí no te preocupes, Anastasio Esa que mira, yo cuando don Salillo se vaya a dormir Esa que te puedes ir a zampar allá a la bodega que tenemos Vas a pensar que está un poco chuca, va Pero mira, con hasta frío, papá Hasta el asterisco de la transparenta Uno que mira, no dan ganas de hacer oficio, mira Pero es que aquí te voy a regalar para mientras vos te la tragatás Y esto te va a quitar el frío por lo menos un momentito, no te preocupas Toma, va Gracias, mi Tenchita Un día, mi Tenchita, por segunda, gracias Ay, no, no, no te preocupes, papá Bueno, es que yo me voy porque es que este frijol ya está amaneciendo más fuerte Le tengo que ir a hacer la sopa de puncha a Don Salillo Bueno, es que tengan una feliz Navidad, mamita linda Que el Señor te bendiga mucho y a vos también Gracias Dios, pues, gorma ¿Y qué diablos estás haciendo? Me vas a descuadernar la mesa, mamayita Ay, mamayita, digamos, no te metas Ya, vas a ver si el chalillo no celebra en Navidad ahora que me ve aquí en la palangana, mira Bien bella aquí en la palanganita, yo como que soy pucha encebado Allí mismita se va a calambrar todo y va a querer volver conmigo, pues Ay, mira, Josefina Hacete a la idea, mamayita Si este viejo ya no va a cambiar, mira Se hizo amar, ojolo por el pisto Ya no le interesa nada más Ay, qué chavo No me recordes eso, mamayita Si es cierto, vaya que me negó Pero es que yo todavía lo quiero, vos No éramos novios desde chiquitos, pues Ay, mira, mamayita Mejor quédate sonta Si este viejo te va a dar mala vida, mira Si es más amargo que el carallo Si, pero lo que pasa es que yo a él todavía lo quiero, hombre Ay, mira, si es que yo soy hasta capaz de echarme, este, mantequilla en las chichas, pues Con tal de que él le vuelva conmigo No seas chuca, Josefina Como se te ocurre, mira Cada vez estar peor Mira, como que oscuches te ha vuelto Bueno, y últimamente ¿Y qué pasó con aquel tu sereno que te habías conseguido ayer en el escalón? Pues Cállate, bosté solo una noche Me dio moloteo y de repente, mira Desapareció y sé que no lo había vuelto a ver para nada Y lo peor, mamita Que el día siguiente vieras Cómo amaneciba dolorida Quizá dormitorcida, su hija Ay, mamayita O te torcieron dormida, lo que pasa ¡Hortensia! ¡Hortensia! Ay, oíste, viejo, ya mando Bájate, mira Bájate de ahí que me vas a arruinar los chuches Vaya, pues Llévate todos tus papeleros Chúca, deja eso Bájate de ahí ¡Ya vayas, Aleño! ¡Ay, pues! ¿Qué haces, don Chaldillo? Mira, Aníbal Te voy a suplicar, por favor Que me quites esta babosada Porque a mí me da alergia Ay, don Chaldillo No sería así, mire Pídense en todos los niños Que les gustaría tener un árbol de Navidad en su casa Y no tienen Usted puede darse ese lujo O sea que, mire El espíritu de la Navidad Que le entre en el corazón ¿Y a mí qué me importa, perroso? Si te pido, por favor, que lo quites O no respondo O te le doy juego ¡Es mi idea que joven hasta la doce, don Chaldillo! Voy a cantar, mire We wish you a merry cream We wish you a merry cream ¡Ay! ¡Ya, animales, por favor! Deja de estar haciendo babosadas Mira Eso sí Te voy a dar chance Hasta las doce Si te llegas a pasar Un minuto Un minuto, Hortensia No respondo Dice Porque entonces te voy a agarrar Y te voy a desplumar Los sobajos Semejante animal alrededor ¿Y está? Sí, sí, Chaldillo Puedes decirle que por lo menos tengo a las dos Cristo Rey de Martir ya empezó a nievar Jingle bell, jingle bell Jingle bell Ay, don Solillo Como quisiera que usted se olvidara de solo estar con el pisto para adentro, mire Y pudiera gozar de las chispas del diablo que se la meten a uno debajo de los hustanes, mire De los buscaniguas, de las estrellitas, del chunchucuyepollo De los abrazos de la noche a la noche Pero bueno, es cuestión, aquí quiere morir Adentro y solo pues ni modo Ay, voy a ver si la Josefina nos ampaba los hijos en la excusada de la lección Ay, voy a ver si la統ión ¡Fuera de aquí, animala! ¡Te pereza! Chalío, no te asustes. Soy el espíritu de la Navidad pasada. ¡Ja! Mi animala, yo no he jugado la huija. A mí se me hace que vos ateserte es atormilonas que dejan chulones a los hombres de la calle. Ay, Chalío, cómo has cambiado. Acuérdate cuando eras pequeño y gozabas tanto de la Navidad. ¡Mentira! Si a mí nunca me ha gustado la Navidad, es más, ni me acuerdo. ¡Mira la bola! ¡Mírala! ¿Ves? Allí estás tú, abriendo tus regalos. Y esa cerdita a tu lado es Josefina, tu novia de toda la vida, a quien ya no quisiste volver a ver con tal de no gastar tu dinero porque decías que se hartaba como vaca y que los tuches le habían crecido mucho. ¡Ah, sí! Lo que pasa es que esa desgraciada mucho es hartada y además de eso yo tenía que ahorrar mis pistas, pues, ¿para dónde fue? Y realmente yo lo que siempre dije y pensé es que los tamales de elote eran lo único bueno que a mí me gustaba que tenía de ahí para allá, por gusto. ¿Y el espíritu? ¿Cuál espíritu, don Chalillo? No, hombre. Usted es que ya le falla la dieta pura burleta anda viendo, hombre. No, hombre, animal. El espíritu de la Navidad pasada que ya estuvo hablando conmigo y enseñándome la chibola. Ay, don Chalillo, ¿a usted ya le falla el cerebro por no tomar calcio? Mire, es que también usted, don Chalillo, es bien dejado. No sé, toman usted sus medicinas a la hora que le toman. Tocan, mire, es aquella que yo cuando no con esta flatulencia que siento que me van hacia el estómago, mire, y aquella pulsación que me agarra y aquella pedorrera, mire, yo inmediata mismo, mire, me tomo el estomacito, mire, y rapidito se me va todo. Mira, Hortensia, limitate a hacer tus cosas y lo que yo digo. Realmente, fíjate que yo me siento bien rendido y hasta el sueño se me va a quitar la animal. Vaya, pues, vaya, pues, discúlpeme, pero no me grite, don Chalillo. Ya me voy, hombre, que es la moladera. ¡Vamos moviendo las patas! ¡Ve, buscate! 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 Bueno, que realmente no se miran mal las luces, dejaba abusada, pero ni modo. ¡Que va! ¡Ve, buscate! ¡Ve, buscate! ¡Ay, Chalillo! ¿No me conoces? Es aquello hoy el espíritu de la vida actual, Chalillo. Y te vengo a advertir que si no cambias tu manera de ser, te va a ir muy mal. ¡Ay, cállate, animal, antes de que te saque a Corbasa de aquí de mi casa! Chalillo, Chalillo, ¿cómo has cambiado? ¿No sentís el espíritu de la Navidad? Mirá, este jora, papá, que toda la gente está gozando con tu familia, mientras que vos estás aquí, mirá, solo, sondo por tu misma furia de solo querer ganar pistas. ¿Y qué? Si de todo modo no sirve de nada querer a nadie, es mejor gastarse las chiricas a uno mismo. Chalillo, Chalillo, es ahora en el presente cuando tenés la oportunidad de cambiar. No sé, ya que el día de mañana se te aguada el níspero de ver lo que te espera en el futuro. Te lo advierto, Chalillo. ¿Es ahora o nunca? ¡Mira, mamáita! ¡Deja de estar hablando, babosadas! Es más, mirá, si yo choco, ciego, no estoy, ¿ves? ¡Uy! ¿Y qué se hizo? Oye, ¿qué es? No, Chalillo, yo estoy seca, hoy no ando con incontinencia para hacer pipí. ¡Ay! ¡El espíritu de la Navidad! ¡Voy, últimamente! ¡No tengo que darte explicando nada vos, animalas! Sí, yo no le estoy pidiendo explicaciones a usted tampoco, que anda viendo burletas. ¿Ves? A mí que me importa, date de aquí. ¡Chuca! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chuca! 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 ¡Ella ni balas y guanaba de droga! ¡Ay, Dios mío! ¡Y si esto es verdad de los espíritus! ¡Ay, no! ¡Capaz que me va a caer un midaño! ¡Ay, me voy a endallinar! ¡Ay! ¡Mirate, Encha! ¡Si este viejo huevón ni siquiera las chironas de los ojos puede! ¡Pues sí, yo te lo dije, Josefina! ¡Si este viejo una vez se echa la pastilla para dormir! ¡Mirad, ni aunque se le sámpira, te pelcúe en el cutete, se dispierta, hombre! Además, ya date cuenta, Josefina. ¡El hombre no te quiere! ¡Mejor regresate a echar la tecla a criar cuches como antes, pues! ¡¿Cómo vas a creer? ¡Si es que ha sido mi novio desde chiquita! ¡¿Cómo vas a creer que yo me voy a dar por vencida así nomás? ¡No, ya tengo que ver qué hago, pues! Bueno, ay, bebo, mamayita, yo la verdad que ya te dije suficiente Y vos, si no querés entender, mamayita, ya es problema tuyo Yo ya no puedo ser mala, más allá... ¿Eh? ¿Oye? ¡Si! ¡Josefina! ¿Qué? ¡La gente colombiancicos de Navidad! ¡Vamos a salir a la calle a lanzarnos! ¡Vamos a que llegamos a los dos! Ay, ¿dónde estoy? ¡Uy! ¿Y quién es? ¿Usted? Soy el espíritu de la Navidad a futuro, Chalío ¿Acaso no me reconoces? ¡Soltame, animal, a dejame que yo no te conozco! ¿Quién sos vos? ¡Qué lástima! Porque así vas a pasar de hoy en adelante tus Navidades Con dolor, pesadumbre y aburrimiento Eso es lo que tú has escogido ¿Quién dice si yo soy millonario y puedo pagar toda la diversión que quiera? El gozo no se compra con dinero, sino que con amor, Chalillo Pero tú no tienes amor en tu corazón Y por eso tendrás que pasar tantas penas Y nunca sabrás lo que es la felicidad de estar en Navidad Mentira, 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 mentira Quiero conocer la Navidad Quiero conocer la Navidad ¡Ajajaja! No, mentira, no No, 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 no No, no, no No, no, no Te estoy diciendo que es no ay 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 señor perdoname señor te prometo que voy a cambiar señores o si mira yo no voy a ser amaro orgulloso voy a regalar mi pisto a todos los niños pobres la gente pobre es más señor te prometo que voy a donar a la teletón señor por favor perdoname yo voy a cambiar jose de echa feliz navidad feliz navidad que le pasa a don chalillo que fue el batafraile que lo picó que usted simplemente hoy estoy feliz porque hoy te voy a celebrar la niva que suene las campanas cariño no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!